¡Suscríbete al canal! Y una ensalada es muy versátil porque le puedes agregar un toque crunchy o sabores agridulces. Además de que puede ser una comida completa dependiendo qué ingredientes le agregues. Así que vamos a ver cómo se hace. En un bowl mezclamos nuestras verduras. Las asunamos con aceite de oliva, sal, pimienta en polvo, ajo en polvo, orégano, y lo revolvemos. Lo pasamos a una charola y lo metemos a horno precalentado a 200 grados por 20 minutos. Preparamos este marinado para nuestro tofu. Los ingredientes están en la cajita de descripción. Y ahora asamos el tofu previamente drenado en un sartén con la mezcla que acabamos de preparar. Para ver cómo se drena les dejamos el video de probando recetas de Tasty. En un bowl mezclamos lechuga, acelgas y las verduras que horneamos previamente. Servimos la ensalada y ponemos el tofu hasta arriba. Y también le preparamos este aderezo a base de jarabe de maple, limón, pimienta, sal y aceite de oliva. En un video de reinas y repollos aprendimos que para preparar la kale hay que separarle la parte del centro y masajearla con aceite de oliva y sal hasta que se haga un poco transparente. Esto para que sea más fácil de comer. Les dejamos el video en la caja de descripción. Sazonamos papas cambray partidas a la mitad con aceite de oliva, ajo en polvo, pimienta, orégano y sazonador cajún. Las vertemos en una charola y las horneamos a 200 grados de 30 a 35 minutos. En un sartén con aceite de oliva, sofrimos cebolla, ajo picado y agregamos sal y pimienta. Agregamos puré de tomate. Le ponemos el curry. Vertemos el tofu en cubitos. Y finalmente le agregamos la leche de coco. Mezclamos nuestra kale con lechuga y acelgas. Las servimos con las papitas cambray, jitomate en cubos y nuestro tofu al curry. Nuestro tofu en rectángulos lo cubrimos con fécula de maíz. Lo pasamos a la linaza hidratada como sustituto de huevo. Y lo revestimos con pan molido sazonado. Ahora lo freímos con aceite caliente hasta que quede dorado por ambos lados. En un sartén con aceite de oliva, sofrimos ajo picado con el jengibre. La ralladura de naranja y el chile troceado. Agregamos también cebolla en picado. Ahora vertemos la salsa de soya, el agua y el jugo de naranja. Y finalmente le agregamos la fécula de maíz disuelta en un poco de agua. Ahora solo queda servir y disfrutar. Bueno veis, la primera ensalada que fue la del tofu asado con verduras horneadas es muy versátil ya que las verduras las pueden escoger según sus gustos. Pueden usar espárragos o coles de bruselas. Nosotros no usamos eso porque no lo conseguimos en el súper y decidimos usar algo que fuera más accesible para todos. Y estuvo muy rico, la verdad a mí me encantó esa receta. A mí también me gustó mucho. Y en cuanto a la segunda que es la de tofu al curry. Tengo que mencionar que yo no soy muy fan del curry. Así que si tú tampoco eres fan, te recomiendo que o te vayas con cuidado. O sea, o más bien agregarle poquito curry porque yo no estoy muy acostumbrada a ese sabor. Y como que me costó un poco de trabajo adaptarme. La tercera receta me encantó porque es perfecta para todo aquel vegano que quiere justificar su gordiveganés. Ya que son fritos. Pero vienen en una ensalada. Este tofu así frito queda buenísimo y son como unos nuggets. De hecho la textura quedó muy similar a la de los nuggets de pollo. Y si no quieren hacer la salsa o el aderezo que hicimos, lo pueden acompañar con catsup tal como los nuggets. Y en esa salsa si es que la preparan les recomendamos usar jengibre en polvo. Porque nos dimos cuenta que si va troceado, a la hora de morderlo es como muy fuerte el sabor en tu boca y puede ser un poquito extraño. Bueno amigos, eso fue todo por el día de hoy. Esperemos que les haya gustado el video y a nosotros nos encantó probar recetas nuevas con tofu. Y les queremos mandar un abrazo y un beso enorme a Dermaytri y a Grisel María Campos porque prepararon los roles de canela. Ya saben que si ustedes así como ellas llegan a preparar alguna de estas recetas o alguna otra de nuestro canal, no se olviden de tomar una fotito y etiquetarnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook e Instagram. Ve y suscríbanse a nuestro canal y acuérdense de activar la campanita para que YouTube les avise cuando subamos un nuevo video. Denle like y compártanlo con todos sus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!